El año 91 comienza la participación de Liga en Copa Libertadores y entonces nosotros teníamos que ir a la ciudad de Guayaquil a jugar contra Barcelona. Era un equipo que ya se había hecho un rival directo por la calidad de club que es. Además, Costa Sierra, entonces el representante de Guayaquil más menos Barcelona, el representante de Quito sobre todo, era Liga. Y claro, fuimos a Guayaquil con un equipo de Barcelona con muy buenos jugadores y entonces nos iban a golear, éramos los no favoritos. Pero en el momento del partido, bueno, nos presentamos y creo que hicimos un gran trabajo. En el primer tiempo, el Patricio Gallardo tapa un penal a Carlos Muñoz, que en paz descanse. Y creo que eso nos dio mucho más ánimo para encarar de mejor manera el partido, a tal punto que faltando unos 10 o 12 minutos se produce un tiro libre a favor nuestro. Y yo pateo el tiro libre y consigo el gol con el cual le ganamos 1 a 0 a Barcelona. Te puedes imaginar un estadio lleno, más o menos con 50 mil personas, no eres el favorito. La rivalidad que existía y salir ganando, yo creo que ese gol no solo se acuerda del hincha de Liga, si no se acuerda del de Barcelona, el de Melega, el del Quinto. Yo creo que desde que tengo uso de razón me gustó jugar al fútbol. Y todo comienza en los años de la infancia, ¿no es cierto?, en donde teníamos la posibilidad de reunirnos con muchos amigos en la calle. Y jugábamos al fútbol casi todos los días. En vacaciones me acuerdo que jugábamos de 6 de la mañana hasta 7, 8 de la noche. Y por supuesto en el colegio nos quedábamos jugando después de las horas correspondientes a las clases. Y también comencé ya a incursionar a nivel de selección desde quinto grado en el colegio Borja III, me acuerdo. Y luego pasé al colegio en Tizana, que también formé parte de algunas selecciones. Y eso fue lo que poco a poco me vinculó a las divisiones inferiores de Universidad Católica. Yo siempre fui hincha de Liga. Lucha a muerte, pero full. En el momento que yo llegué a la Universidad Católica, tengo un tan buen grupo humano que me recibe y que me da la oportunidad de jugar en primera categoría y que me enseña realmente a lo que es el fútbol. Y claro, esta gente me acoge tan bien que yo siempre soy agradecido de que si no salía a la Universidad Católica hubiera sido muy, pero muy difícil que salga en otro equipo. Y claro, los años que estuve en Liga, también 9 años, yo creo que representa casi el 50% de mi carrera futbolística. Y entonces es un club también al que le quiero mucho, al Deportivo Quito. Es decir, cuando pasa el tiempo te das cuenta de que tienes que ser un agradecido de todas estas personas, de todos estos clubes que te abrieron las puertas. Siempre soñé. Y claro, como buen amante del fútbol y como buen hincha del fútbol, por supuesto, tenía mis referentes, tenía gente en la que quería convertirme, en la que quería seguir. Poco a poco fui llegando y después dije, no, yo tengo que ser una persona original. Y ese era yo, ¿no es cierto? Con mis virtudes y mis defectos. Uno analiza y el fútbol es de los pobres. Muy poca gente es la que sale de la alcurnia, ¿no es cierto? Entonces, el fútbol hay que aprovecharlo lo más que se puede. Y lastimosamente no teníamos ninguna guía. Estuve a los 17 años, tenía un sueldo de 8 mil sucres y era el rey de mis amigos. Les invitaba a comer, a salir, a tomar, a fiestas y me sobraba el dinero. Entonces, en ese tiempo era una suma importante. Pero, gracias a Dios, nunca fui un derrochador del dinero. Siempre guardé, compré cosas, compré para futuro. Bueno, como futbolista, en el último año que jugué a la Universidad Católica, ya no tenía el deseo de seguir jugando, es decir, ya no tenía el mismo entusiasmo. Por supuesto, me levantaba con mucho deseo, con mucha gana, me ponía el uniforme y el momento que iba a la práctica, poco a poco iba cambiando ese deseo. Entonces, cuando llegaba a entrenar, llegué a preguntarme, bueno, ¿qué estoy haciendo? Es decir, ya no me siento a gusto. Si me mandaban a correr, ya dudaba un poco. Entonces, dije, me parece que esto es el principio de un film. En un momento sigo trabajando con papá, papá tenía una empresa textil. Lastimosamente llegó a su fin, entonces estamos cerrando la empresa. Nunca tuve un plan. Esto es como jugar al fútbol, ¿no es cierto? Hoy estoy, mañana no estoy. ¿Tú se fue a quien es Beatro Mercedi? Sí, un gran jugador de los años 90 de Liga Deportiva Universitario de Quito. Gracias a él me nació un poco ese sentimiento hacia el fútbol. Realmente no, yo no nací en esa época, pero yo soy hincha de Liga, pero sí he escuchado buenas referencias de ese buen jugador que era. En donde quiera que esté, que siempre ha sido un buen jugador. Quisiera mandarle un saludo y felicitarle por haber confirmado el mejor equipo del Ecuador. Aguante en Liga. Esto es lo que uno deja. Ese es el recuerdo y esa es la satisfacción. Eso es lo que yo les llamo ser feliz. ¿Qué tal? Soy Pietro Marcetti. Soy nacido en la ciudad de Ibarra, un 22 de febrero de 1965. Me gustó el fútbol toda la vida, desde que nací. Es por eso que me hice jugador profesional. Lástima que paseo muy rápido el tiempo y es por eso que a todos nos llega la hora del retiro. Al momento me dedico un poco a trabajar con mi padre en una fábrica textil, que hacemos cobijas y sobrecamas. Y bueno, ese soy yo. Gracias. 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 Gracias.